Las calcificaciones que se pueden encontrar en la mama de una mujer requiere algún tipo de tratamiento como por ejemplo una cirugía digo porque en algún momento la CHEPI en la capital federal una de las influencers conocidas o esa famosa digamos que los medios de comunicación bombardea dijo que por una calcificación tuvo que operarse su mama se lo pregunté al doctor Arturo Juárez Scuti insisto, sobre una calcificación o por una calcificación ¿hace falta la cirugía? Sí, no es que siempre estén, hay pacientes que tienen calcificaciones obviamente es muy importante valorar bien ese tipo de calcificación que tiene la paciente cuando las calcificaciones son aisladas son grandes no son para preocuparse probablemente esta señora haya tenido algún grupo de micro calcificaciones con algo de sospecha entonces en esos casos puntuales en los cuales puede haber digamos alguna patología como por ejemplo alguna lesión precursora de cáncer muchas veces o hacemos una biopsia que sería lo ideal en estos casos o hay veces que hay que someter a una cirugía y sacar la zona donde están esas micro calcificaciones aislada no pueden contar pero no pueden buscar son choque aso